Buenas noches Un placer estar acá por primera vez y quiero agradecerles por todo el cariño que han tenido conmigo Muchísimas gracias Muchas gracias Quiero regalarles una canción y quiero invitarlos a que la canten conmigo Es una canción que es un símbolo de nuestro país Y estoy segura que todos ustedes se la saben Esta canción se llama Su nombre fue ella La muerte Con su pecable función De artesana del sol Que hace héroes, que hace historias Y no se ve un lugar Para morir En esta tierra por el futuro Que temblor Se ha convertido en puñal Se ha convertido en fusil Se ha convertido en la trinchera De la voluntad De la palabra De la palabra De la conciencia Y de la muerte No hay nombre De los que caen en las costas De los que caen en los montes De los que caen en los montes De los que caen en los montes En el mismo lugar De los que caen en los montes De los que caen en los montes De los que caen en los montes Se ha convertido en los montes Se acuerda en la tierra Que eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que viven allí Donde haya un hombre Preso a luchar A continuar No hay nombres De los que caen en los montes 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 Él me ganó Con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Hay otros ojos Otros y hombres A los seres se les recuerda sin llanto, se les recuerdan los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre preso a luchar a continuar. Gracias.